Este es el trabajo que hacemos en toda la ciudad. Hoy estamos aquí en una supervisión, en un esfuerzo de trabajo junto a la alcaldía auxiliar de la zona 13 y lo que estamos ejecutando aquí en la séptima avenida, mejor conocida como la calle Los Museos, el ingreso al aeropuerto internacional La Aurora. Aquí estamos en un proyecto de cambio y sustitución de toda la cinta asfáltica. Son cuatro cuadras, estamos trabajando al lado de los comités de barrio y las colonias cercanas, desde las colonias Aurora hasta el mismo aeropuerto internacional La Aurora. El rescate de las pasarelas históricas que son parte del patrimonio de la ciudad y estas pasarelas ha sido nuestra gran ilusión poderlas recuperar. Vamos a intervenirlas, vamos a recuperar desde la iluminación histórica hasta la conformación total de la pasarela. Están bastante dañadas y finalmente el proyecto concluye con la incorporación de un parque recreacional en donde se están ubicando equipos saludables que son los que utilizamos para conformar un gimnasio al aire libre que pueda ser utilizado por los vecinos y especialmente por quienes hacen ejercicio desde muy temprano. Con estos trabajos pues le venimos dando seguimiento a todos los esfuerzos que la alcaldía auxiliar de la zona 13 está haciendo. Estos trabajos son los que se hacen en las 22 zonas de la ciudad y que tenemos en marcha y en acción a lo largo y a lo ancho de la ciudad todos los días del año sin descanso.